Para un futbolista mexicano, el poder jugar en el fútbol de Europa es siempre un sueño que se establece como meta fija, ya que llegar al viejo continente significa mayor nivel de juego, mejor vida y a veces más dinero. Sin embargo los equipos mexicanos muchas veces no ayudan en lo que deberían para que sus mejores futbolistas se puedan marchar sin problema alguno, mismos que van desde precios irreales hasta caprichos de pantalón largo, y es justo por eso que en esta ocasión les presentaré a los personajes del fútbol mexicano que se fueron a Europa pero peleados con sus equipos. Javier Aquino Naturalmente cuando eres un futbolista de una edad adecuada y además eres muy habilidoso, es muy posible que pienses que tu futuro pertenece a otra liga. Y claro, ese pensamiento se engrandece cuando la prensa amiga ayuda con desafortunados comentarios. Y la verdad en el caso de Aquino no eran tan desacertados, pues el oaxaqueño tenía condiciones y era lógico buscar su salida pronta. Sin embargo la máquina cementera no se la dejó nada fácil, pues la directiva no quería venderlo por ningún motivo, aunque ciertamente la principal razón era porque nadie les llegaba al precio. Cosa que hartó a Javier Aquino, quien se puso serio y decidió no renovar su contrato. Con esto hecho existía la posibilidad de que la máquina se quedara con el futbolista, pero que cuando venciera el plazo del contrato se quedarían sin ningún centavo por su venta, ya que evidentemente el mexicano sería libre. Motivo por el cual lo mal vendieron al Villarreal por la cantidad de 1.5 millones de euros. Y bueno, ya todos sabemos que el oaxaqueño hoy en día no es muy bien querido por nadie que pertenezca a Cruz Azul. Sea como sea, es difícil saber cuál parte era la que estaba equivocada, pues el futbolista veía por sus intereses y el equipo también por los suyos. Y bueno, el resultado fue un divorcio que no quedó nada bien. Gerardo Torrado. Para nadie es un secreto que el dinero es la principal barrera que existe entre los futbolistas mexicanos, los equipos mexicanos y los europeos. Pues a decir verdad, no es muy probable que alguien pague millones de dólares por un futbolista que milite en México. Es decir, sí ha pasado, pero no es muy común. Y ese fue el principal problema de los Pumas con Gerardo Torrado. Futbolista que estaba loco por salirse a Europa, pero que la gente de la UNAM no lo quería soltar por ningún motivo. No obstante, la lucha fue intensa por parte de Gerardo, quien finalmente conseguiría su salida. Aunque sería al equipo del Tenerife. Uno donde por cierto no le fue tan mal, pues sirvió de trampolín para poder jugar en más equipos de la liga española. Sin embargo, lo llamativo fue que batalló muchísimo para poder salir. Y todo gracias a que los Pumas solo buscaban enriquecerse sin tomar en cuenta el deseo del futbolista. Así que en resumidas cuentas, el equipo hizo de las suyas para evitar el progreso del futbolista. Finjamos sorpresa. Tecatito Corona. El caso de éxito absoluto de Jesús el Tecatito Corona es una victoria que todo el fútbol mexicano se quiere apuntar y principalmente los rayados de Monterrey. Equipo que vendió y muy bien vendido al mexicano al equipo holandés del Tuente. Sin embargo, según se manejó el tema, la venta fue sin el consentimiento del equipo. Es decir, fue como un balde de agua fría en la directiva de los rayados. Pero bien que cobraron los 5 millones de dólares. En fin, el caso es que el Tecatito se sintió enormemente ofendido cuando Nicolás Martelotto habría hecho un gesto muy feo hacia los padres de Corona. Una acción que motivó a que el atacante mexicano posteara en redes sociales un mensaje fuerte dirigido a Nicolás. Aunque bueno, lo más llamativo fue que el equipo reconoció que las formas de salida no fueron las mejores ni las que ellos hubiesen querido. En fin, a pesar de todo, parece que la relación entre Tecatito y rayados sigue siendo bastante estable. Aunque de fea forma, por ahí se maneja ese tema del disgusto de rayados por la salida del mexicano sin su consentimiento. JJ Macías. Aparentemente, la salida reciente de JJ Macías hacia el Getafe resulta ser y se ha visto como un gran triunfo de las Chivas. Pues ya se han colgado la medalla de uno más exportado por Chivas. Y hasta el presidente Amaury Vergara ya publicó un mensaje bastante poco creíble. Pues recordemos que Macías va como préstamo a un equipo bastante limitado. Quien dicho sea de paso, jamás va a pagar los 20 millones de dólares que supuestamente vale Macías. Eso ni metiendo 45 goles. Bueno, si llegara a hacer eso, probablemente sí los pagan. Pero siendo honesto, se ve muy difícil que lo pueda lograr. Y sí, en efecto, no hubo peleas o dimes y diretes. Pero la relación ya no era la de un canterano que ama a su equipo de origen. Ya más bien era la de un futbolista con deseos de salir, pero que su equipo simplemente no lo dejaba por temas económicos. Sea como sea, finalmente las Chivas han cedido, pero difícilmente lo harán con el precio de venta. Por lo que ahora está en las manos, o mejor dicho, en los pies de Macías, hacer todo lo posible para quedarse en aquellos horizontes. Alan Pulido. Este caso sí que fue verdaderamente una novela. Ya que durante un gran rato, Alan Pulido había intentado por todos los medios salir del equipo de Tigres. Y en este caso, curiosamente, el dinero no era ningún problema. Más bien, el equipo felino no estaba de acuerdo que un chamaco de 22 años decidiera por sí mismo su futuro. Esto claro según las palabras del propio Pulido, quien además agregó que se sintió severamente traicionado, pues jamás sintió respaldo por Tigres, y por el contrario, todo eran trabas por parte de ellos. Casi casi tratando de decir que por sus cojones no se marcharía. Así lo que hizo la TVA, mijo, no esté chingando. Sin embargo, Pulido fue persistente, y tras más novelas con la FIFA y el TAS, el mexicano firmaría con un equipo griego desconocido y ahí comenzaría su odisea europea. Posteriormente regresaría al fútbol mexicano y se convertiría en un gran delantero para el rebaño sagrado. En fin, aquí la verdad sí creo que el equipo del norte se vio muy mal con esta situación. Aunque supongo es entendible que quisieran marcar un precedente para que los fichajes posteriores de este tipo no se le salieran de las manos. Como quiera que sea, todo terminó en pelea y absolutamente todo para nada.